Dale play, mira wey, siempre andamos de lo mejor Dale play, mira wey, siempre andamos de lo mejor Me soltaron la cadena, la condena está completa No paro de cantar, sé que le gustan mis letras Pero cada que pega siempre se exprime la crema Le canto lo que vivo, como quiera y cuando quiera A lo real me la vivo como ni uno En la casta mi bandera, nos vamos de uno por uno No se hable más, que las acciones son muchas La gente dice lucha, que tus canciones se escuchan Sonando en la ribera, el estilo de buca floja En la calle son mis temas y en su trono mi corona Los reales de la escena, claro con los trece notas De calle pa' la calle, le pego con boca y rock El de luto sigue firme, compa claro se lo apuesto En la calle lo mejor y en el estudio lo meto ¿Cuántos de esos pendejos no les queda este chaleco? Avanzo como quiera, sigo en el puesto Aún sigo representando mi lado cuando empecé Si ellos cuando tiraron hice que engordar el pez Pero nunca resbalé, más quisieron verme abajo Y ahora se dieron cuenta que ando volando en hoja alto Y carajo, con el tiempo me he dejado abajo Y a pesar de traiciones sigo sonando en los ranchos Con carnales de cora, te aprecio bien marcado Yo lo llevo en el pecho dispaciéndome a los lados Más si nunca ha sabido de mí no le juega el pancho Que yo ando bien pa' arriba dando el rol por todo el rancho Con toda mi gente que sabe pa' dónde vamos Con mí nunca paramos y es por eso que ahí andamos Sintiendo mala música por donde siempre andado Y pues claro, si quieren pararme no podrán Que yo sigo más alerta por el lado donde están Por el lado donde están Y es que mira dónde estamos Compa, nos ganamos puestos y dispuestos Pa' lo que se venga echarle el resto Vamos haciendo buena música en la calle Vamos haciendo que el envidioso se calle Tomo pista para hacerles algo bien Haciéndolo a mi modo, saben que soy su sensei, ok? Vámonos recibiendo que tan cerca llega Venga y demuestre que no es toda una doncella Hablan de más y critican lo que digo Sigo en lo mismo y por la música yo vivo Sonando fuerte en los lugares de Chapala Y no por eso yo me creo la hierba mala Resumen tanto que a la vez no tiene nada Se cree la estrella cuando traen a su parvada Critican mucho y se les llena la papada Se le acabó la fiesta, compa, hijo de la chino Dale, ve, lo que se viene Mira, we, SSL Siempre andamos de lo mejor Dale, play Notas fuertes Mira, we Al 3M Siempre andamos de lo mejor ¿Qué hubo? Pues ya llegó el que andaba perdido Jamás me callé, estaba creando más sonido Así que primo, cuando derrame tinta se aproxima un nuevo ritmo Tranquilito, no le haga de pedo que no soy un angelito Ni una joya del delito Me explico, soy ese cabrón que mata cuando toma el micro Y acribilla a los haters, wey, con lo que llevo escrito Mijo, que empiece tu rito Con el respeto no se juega y aquí afuera lo demanda Pues no hable de más, compa, si no la levanta Matones de segunda que van envueltos en manta Y tranquilo, que no mergas ni un kilo Ajá, dice tener ventaja Y no agarran toquines ni en programas de rebaja Que lo que sube baja Cuando el respeto falta se presume en la navaja Y cuando un valor sobra hay te esperan en la zona Somos los que andamos sonando en varios lugares Los reales no compares Que somos la copia, tú no pares Digas lo que digas, puto a mí me vale madre Los que siguen dando todo nos iguales No somos iguales Dicen ser los grandes, créeme, no se ha visto nada De que matan y mamadas que estaban arriba Los acabó la mamada, paja Vivo yo mi vida, entre pacientitas Sigo gastando saliva, no incomoda De que digas como somos Que somos los falsos, que carajos Si en la base buena rima las encargo Si nos gusta lo que hacemos Si de gusto sea el trabajo lo creamos Vamos, vamos Tú te la pasas hablando, te la pasas criticando GCL 13 notas, estamos sonando Vamos, que no vamos a parar, que no Firmes con los fines, con los reales trabajando Si hablamos de quiero, de seguro, ya pegamos Hasta los mejores, te aseguro, los quitamos El real de mi crece, el talento se nace La letra más fuerte, sabes que se hace Sigo verdadero, siguiendo a la base Sobreño el estilo, con el par de haces quedaron Abajo con los disfrazos, a los estilos No creo que me cancho, pues somos raperos No hablamos de gangsters Hablan de gangsters y no van a topar Mejor calladitos y retírense del rap Somos de Chapana, los mejores vienen ya Venimos ya, y dejando mucha huella No son competencia, pero aquellos me la pelan Diz que usan armas que ellos dan de balacera Tenis de chicas mayores y sus regros son de 80 De este pinche izquierdo es pa'l puto que se enchaleca No da más su cráneo, me la gasta con su jeta Nunca llegarás y tu rola no sonreta Ney, me digue cholo carnal Yo represento de esquina a esquina a mi gente Tenga presente que esto sigue de patente Son lo potente con esto, soy tanto flow de calibre grueso Yo sigo sonando simplemente por tu región Sin embargo la envidia se va anotando De bajos, bajos, pero mira donde andamos Por toda la ribera nuestro estilo está rifando Saludos pa' los jóvenes que nos siguen apoyando Siguen hablando y dicen que son malandros Los topas por la calle pasan bien agachados Tramperos falsos que no salen de lo mismo Mi música descontrola tus sentidos Son queridos por todo lo que tenemos Por donde andamos, por todo ese talento Son lentos, mis enemigos son mensos Yo sigo estando firme en todo esto Dale play, lo que se tiene Mira wey, SSL Siempre andamos de lo mejor Dale play, lo más fuerte Mira wey, K3CN Siempre andamos de lo mejor Música Gracias por ver el video.